El tema de hoy es combinar con límites de funciones. Podemos comenzar, preguntarnos qué es la combinación de límites, sería la combinación de funciones, y uno combina funciones cuando relaciona o pone juntas o averigua si hay alguna relación entre dos funciones. Si una relación entre cantidad es una función, una relación entre funciones sería una función. Podríamos decir, por poner como un ejemplo un tanto arbitrario, que la función f de x es igual a, ah, va bien, se está hablando de límites. El límite de esta función, o sea, de y, cualquiera que sea, y. Cuando x tiende tiende a un valor cualquiera, puede ser cero, puede ser cinco, puede ser infinito, puede ser menos infinito. Tiende a, el límite de una función cualquiera, tiende a un valor cualquiera, a. Bien. Y podríamos poner otra función, llamemos a g de x, esto significa que es una función diferente, es una línea diferente. Su límite, cuando x tiende al mismo valor a, pues si es una función diferente, va a tener probablemente un valor diferente de y. Recuerden que f de x es g, un valor para y cuando x vale a, cualquier valor numérico de a, de x. La otra función tendría probablemente un valor diferente. Imaginemos que el valor de la primera función cuando, el valor de la primera función cuando x vale esto, es igual a seis. Es ahí donde la función no está definida. Recuerden que es el límite de una función. Un valor donde, de la función donde no existe formalmente un valor para y. Hay un valor de x que no tiene un valor correspondiente que es un hueco. Y para la función g de x, que es otra línea en el espacio cartesiano, cuando x tiene este mismo valor, esta función tiene un hoyo, cuando, un hoyo en el siete. Cuando y debiera valer siete, cuando y debiera valer siete, en realidad no existe ese valor. Cuando y debiera valer seis en la primera función, tampoco existe ese valor. Bien. ¿Qué sucede si tenemos la suma de ambas funciones f de x más g de x? ¿Qué sucede con el límite? El límite cuando x tiende a ese mismo valor. Como vemos es una nueva función. ¿Cuánto vale el límite de esta función? Es decir, cuando ambas funciones se suman, sumo la primera función a la segunda función y me da una nueva función que tendrá, si las primeras dos funciones tienen un valor límite, esta tercera función, resultado de la suma de las dos funciones originales, también debe tener un valor límite. Un lugar donde la función nueva no está definida, donde hay un hoyo en la función. Para ese valor de x, en ese punto, no hay un valor paralelo. ¿Cuánto valdría? Pues es algo relativamente simple. Esto es igual al límite de la función f de x más el límite de la función a, de la función g de x. ¿Cuánto vale el límite a? Cuando x tiende a a, porque si x tendiera a otro valor diferente, a b, ya no sería este punto. Sería otro punto en el espacio cartesiano. Específicamente cuando x en ambas funciones tiende al mismo valor, tiende al mismo valor, ¿cuánto vale esto? 6. ¿Y cuánto vale esto? Vamos a ponerlo abajo para que sea más claro. Esto es igual a 6 y esto es igual a 7 y por lo tanto, el límite de la suma de f de x más g de x, cuando x tiende a a, es igual a 13. Así de simple. Si de las funciones que hemos visto en los ejemplos anteriores, si algún par de ellas se sumaran, el límite de la suma de unas funciones no sería más que la suma del límite de cada valor de una función más el límite del valor de la siguiente función. Sería la regla general. La regla general sería entonces, escribiéndola aquí y para que se note, como sea la lucha aquel, no con marquito rojo, sino en rojo, entonces para que se note, el límite de las f de x más g de x, cuando x tiende a, es igual al límite de f de x. f de x más g de x, cuando x tiende a, es igual al límite de f de x, cuando x tiende a ese mismo valor. Esa es la regla. Ok. Ahora, eso será válido indistinto de el valor a para x. Pongamos un ejemplo. Te pueden siempre traer papel milímetro. Ok. Pongamos un ejemplo. ¿Qué sucede? O sea, aquí no sabemos cómo es f de x, nada más conocemos el valor. El valor numérico del límite de la función cuando x tiene un valor x. Un valor a, pero un valor a, un valor parqueando. Pero pongamos una relación entre dos funciones de adebreas. ¿Cuál será el límite de cuando x tiende a infinito, a un número muy grande, de una parábola? A la que le restamos una función lineal. Sustituyamos aquí. Hagan el ejercicio en su cuaderno. ¿Cómo lo estarían haciendo? Y en todo caso, ustedes van a ser los dictadores, dítenme qué es lo que están haciendo. Hagan, comiencen un primer ensayo de cómo resolverían eso. ¿Qué es el límite de un binomio? Pero en realidad tengo los términos. Un binomio es un par de términos. Y ahí viene el concepto de binomio. Un monomio sería una sola función simple, la de una parábola simple, o la de una recta simple, por cierto, ¿comprendiente de qué tipo? Negativa. Tendríamos una función cóncava, una función cuadrática, una función lineal, pero decreciente. Entonces, ¿qué podemos suponer? Que esto sería igual a esto, y esto sería igual a esto. ¿Ok? Entonces, podemos separar ese binomio en dos funciones y tratar de determinar el límite de cada función y de lo sumado. Por cierto, la sumando un número positivo a un número negativo, a eso le llamamos resta o diferencia. Pero es lo mismo. Una resta o una diferencia es la suma de un número negativo a un número positivo. O la sustracción también le llamamos. ¿Cómo será la función? Y entonces, si x tiende a números muy grandes, ¿cómo será la expresión de esto? La expresión. Olvidemos que el resultado numérico es un poco difícil de determinar, pero podemos al menos llegar a la expresión general. ¿Cuál sería esa expresión general? Recuerden que podemos poner esa gráfica y ver qué sucede con cada una de las dos funciones. A ver, ¿cómo es la primera función? Vamos a hacer nuestra tabla diciendo x y y. ¿Cómo? La puse así. ¿Por qué la puse así? Porque estoy hablando de números muy grandes. ¿Cuáles son los valores que se tienen que tabulemos? Si se trata de valores muy grandes. Podríamos tratar de calcular cuánto vale y cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2. Como le hemos hecho desde menos 4 hasta más 4, como le hemos hecho desde menos 4 hasta más 4, o menos 5 hasta más 5. O si tiene valores muy grandes, ¿qué podríamos hacer? Mucho más grande que 1 es 10 por ejemplo. Podríamos comenzar con cuánto vale y cuando x vale 10. Para la primera función. Déjenme hacer un poco hacia la izquierda. Voy a correr ese signo. Para que no un poco más despacio. x y y para la primera función y x y para la segunda. Cuando x vale 10, decíamos que pues esto lo tengo que dividir en dos funciones, ¿no? Entonces quedaría como el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada menos el límite cuando x tiende a infinito de 10x. O podemos ponerlo más el límite menos el límite menos el límite menos el límite menos el x. Es lo mismo. Cuando X vale 10 ¿Cuánto vale Y? No, la primera Ah, desde el 0 ¿Dijiste 100? A ver Entonces aquí es Pongamos que está en 10 ¿Qué dice que teníamos que cambiar la escala? Pongamos aquí que es 100 Está aquí Cuando X vale 100 Cuando X vale ¿Cuánto vale salud? ¿Cuánto vale salud? ¿20? Aquí sería 20 Aquí sería 30 40 50 ¿Cuánto? ¿El cuadrado de 200? ¿El cuadrado de 20? Perdón 400 ¿30? ¿Cuánto? No me siento 40 1.600 Entonces aquí sería Para 20 sería Para 20 sería 300 400 500 Para 20 es 400 Ya está acá Para 30 Se está allá en el otro piso ¿A cuánto tiende ¿A cuánto tiende el valor de Y cuando X aumenta? Entonces el primer límite O el límite O el límite de la primera función El límite de X cuadrada cuando X tiende a infinito ¿Cuánto es? Infinito Es un número muy grande Bien Vamos a ver ahora La segunda función El límite de menos 10X Para ver los valores Necesitamos números grandes Infinito ¿Cuánto es? Menos 100 Entonces cuando X vale 10 Menos 100 Está aquí Vamos a poner puntos Llenos 20 30 40 ¿Cuánto es la de 20? ¿Cuánto? Menos 200 Estaría entonces aquí Menos 300 Menos 400 Aunque es una función Linear Es decir Es una línea recta Mientras que la otra Pareciera No sé Una línea recta ¿Ok? ¿Hacia cuánto tienden Los valores de Y Cuando aumenta El valor de X? Hacia menos infinito Entonces el límite De menos 10X Cuando X tiende A infinito Es igual a Menos infinito Podemos decir entonces Generalizando Aquí teníamos El límite De la suma De dos funciones Y llegamos a la conclusión De que el límite De la suma De dos funciones Es igual al límite A la suma De los límites De cada función ¿Sí? El límite De la suma De dos funciones Es igual A la suma De límite De cada función ¿Aquí qué es lo que tenemos? Y de hecho entonces Tramposamente Voy a poner Voy a cambiar De nuevo al signo ¿Cuál sería la conclusión? El límite De la suma 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 El límite, a diferencia de los límites de cada función, incluso cuando x tiende a infinito, sería valido. La regla es válida para la suma de funciones o para la resta de funciones. Podríamos ponerlo de hecho así. Si ponemos valores negativos, es la función de una parábola, pero estamos buscando el límite cuando x tiende a infinito, no cuando x tiende a menos infinito. Si el límite tendiera a menos infinito, ¿qué sucedería? Como es una parábola, tendería a más infinito, el valor del límite cuando x tendiera a menos infinito, es decir, hacia el otro lado de la función. Vamos a ver ahora otra posible relación de funciones. Tenemos una relación aditiva. Esta es una relación aditiva. O sea, nos combinamos, por ejemplo, en el caso, una combinación aditiva. ¿Qué pasa si la combinación es, no a través de la adición, sino del producto? ¿Qué pasa si la combinación es, no a través de la adición, no a través de la adición, no a través de la adición? La relación es diferente, la relación es diferente, es una relación de producto. Pongamos un ejemplo del producto de dos funciones. Pongamos un ejemplo del límite de x cuadrado por e a la menos x, cuando x tiende a infinito. ¿Cómo sería eso? hagamos la tabla X y Y números grandes más mucho, más grande que uno 10 veces más grande que uno es 10 bien necesitamos dos tablas porque necesitaríamos dos unidos que son dos funciones estaríamos suponiendo X tiene un punto diríamos que tendríamos dos funciones el límite de X cuadrada y cuando X tiende a infinito y el límite de E a la menos X cuando X tiende a infinito ¿qué sucede con esta función? y con esta función veamos 4X vale 10 para la primera función ¿cuánto vale Y? 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 sería entonces 100 si vale 20 sería 400 si vale 30 si vale 30 sería 900 si vale 40 sería 1600 el límite de E a la menos X ya no es tan buena función 10 20 30 40 ¿cuánto vale Y? cuando X vale 10 ¿qué es E? es el símbolo de un número constante ¿cuánto vale ese número constante? 2.71 etc lo ponemos con 2.7 o 2.71 2.71 a la menos 10 ¿cuánto es? ah por cierto vamos a graficar este es el mismo que tenemos acá ¿cómo es? ¿cuánto vale si es E? vamos a decir E es igual a 2.71 es el número de Euler E es el número E Euler Euler entonces hay que pronunciarlo en alemán el diptongo E en inglés se pronuncia en alemán se pronuncia OI o es Euler no es el número de Euler sino el número de Euler es el en alemán hay otros diptongos como por ejemplo el diptongo EI EI ese es E Euler es el número de Euler EI ahí sabemos cómo se pronuncia el diptongo EI hay una pata ahí 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 igual como Einstein Albert Einstein no Albert Einstein en alemán se pronuncia Estruggen suben Estruggen bajen Einstein 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 ¿o qué es Einstein? Einstein Euler Euler es Euler ojo no petrolero eso sería en inglés en inglés ya petrolero el número de petrolero no es alemán oye ¿cuánto vale entonces cuando X vale 10 ¿cuánto vale la función? ¿cuánto? 4 e a la menos 10 ¿sí? E elevado a la menos 10 ok 4 no no este 5 ¿cuánto? 4 4 a 4.5 si había por ahí 5 por 10 a la menos ¿qué? 5 por 10 a la menos 5 o sea es un número muy pequeño 20 2 2 2 2 2 2 2 6 por 10 por 10 a la menos 9 o sea 4 ordenes magnitoria más pequeño cuando X vale 30 ¿cuánto? 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 0.04 0.04 ¿cuánto X vale 40? ¿cuánto X vale 40? 9.35 por 10 a la menos 14, la tendencia es a números más pequeños, ¿cuártan? 4.24 por 10 a la menos 18. Si va siendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿a cuánto tiende entonces? 2.71, etc. Ok, bien, vamos a ver, el límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito es igual a infinito. El límite de e a la menos x, cuando x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende? ¿a cuánto tiende? ¿a qué se acerca? A cero. Mientras más pequeño, es el valor de y, mientras más pequeño se acerca a, al origen, a cero. Entonces, este tiende a cero. ¿Bien? Aquí lo que diríamos para esta función en particular, para esta función en particular, que es el producto, digamos que el límite de x cuadrada por e a la menos x, cuando x tiende a infinito, es aproximadamente igual a infinito por cero. Que no es cero. A miña profesor, pues es que cualquier número multiplicado por cero me da cero. Sí, pero recuerden que tiende a, no es igual a cero. Por eso no lo puse como igual a cero, sino como una aproximación. Es aproximadamente eso. Vamos a cambiar la forma de la función. Vamos a probar con otra. Aquí lo que tenemos es una función. ¿Qué tipo de función es esta? Una función potencial. La variable está elevada a un número constante. Es una función potencial. Mientras que esta es una función exponencial. Aquí es un número constante que está elevado a la variable. Es diferente. En la función exponencial, la potencia es la variable. En la función potencial, la potencia es un número constante. La variable es, vamos a decir, el coeficiente. O la base, la base, la base a la que está elevada a la potencia n. ¿Qué sucede si tenemos ahora, por ejemplo, la función exponencial? El límite de una función exponencial multiplicada por otra función exponencial. O sea, cuando x tiende a infinito. O sea, el segundo término es igual a la función anterior. Pero hemos cambiado el primero, pero hemos cambiado el primero de una función exponencial a una función exponencial. Veamos. Hagamos. Esto podríamos suponer que es igual al límite de 3x. 3 a la x por el límite de E a la x. Cuando x tiende a infinito en ambos casos. Cuando x tiende a infinito. x, y, x, y, x, y. ¿Quién tiene el número muy grande? El número muy grande es 10. Vamos, eso ya los tenemos. Los de la segunda función. 4.5 por 10 a la menos 5, 20, 30, 40, 2.06 por 10 a la menos 9, 9.35 por 10 a la menos 14, 4.24 por 10 a la menos 18. ¿Qué pasa con el primer término de la función? 20, 10, 20, 30, 40. Cuando x vale 10, ¿cuánto vale? Y. 3 a la décima. ¿Cuánto es? 3 a la 10, ¿cuánto es? 3 a la décima potencia. Sí. ¿Sí está bien así? Sí. 5.9 por 10 a la 4. De esa manera me ahorro. Sí, todo. Bueno, estoy expresándolo de la forma similar a la otra función. Cuando x igual a 20. Aquí ya puedo decir que el límite de e a la menos x, cuando x tiende al infinito, es igual a cero. Para esto, ¿verdad? Estamos. ¿Cuánto es? 6. 7.6. ¿Cómo lo espesarían en 3.5? En forma exponencial. 3.48 por 10. 3.48, 3.5, remonteando. Y no es lo que se lo vaya yo a dar a la Organización de Beneficencia. ¿A dónde o ya saben? A la 9. ¿A la 9? Sí. ¿Sí? ¿Son 9 dígitos? Por 10 a la 9. ¿Cuánto es que es la 30? 2.05 te queda 2.0 por 10 a la 14. ¿Y 40? 1.21 por 10 a la 19. 1.21 por 10 a la 19. En otras palabras, el límite de 3 a la x, cuando x tiende a infinito, es igual a infinito. ¿Bien? Entonces, podemos decir que, en este caso, el límite de 3 a la x por e a la menos x, cuando x tiende a infinito, es aproximadamente igual a infinito, es igual a infinito a infinito, por cero, por cero. Y, por cero, también. Lo que nos lleva a que debemos fijarnos bien en la forma de las funciones para poder saber cuál sería el valor límite cuando tenemos combinación de funciones en forma de producto de ellas. No es tan sencillo como cuando tenemos en la relación aditiva. Cuando las relaciones, a través de un producto, pueden salir cosas interesantes. Ya vimos entonces que, cómo es la relación, o la combinación, qué sucede cuando combinamos límites de funciones en forma aditiva, en forma de producto. ¿Cuál nos faltaría? Hablando de las operaciones anisméticas básicas. Son cuatro. La suma, ya sea de números positivos, o de números positivos y negativos, o negativos, lo que llamamos resta, o sustracción. La segunda, la multiplicación, no, no, o la segunda o tercera, sería la multiplicación. ¿Cuál nos falta? El cociente. Nos falta ser cociente, no consciente. Nos falta el consciente. El cociente o división. Voy a borrar de este lado para poder poner aquí el ejercicio, o la revisión de qué sucede cuando tenemos el cociente de... el límite, el límite, el cociente de dos funciones. Veamos, vamos a cerrar con los ángeles de verde. Disculpe que vayamos con el color. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos el límite del cociente de dos funciones? Entonces, f de x, y g de x, cuando x tiende a un número a. Podríamos suponer que, tal vez, sería como el límite de la primera función, f de x, entre, cuando x tiende a a, entre el límite, cuando x tiende a a, de la segunda función. Pongamos un ejemplo. ¿Cuál será el límite del cociente de estas dos funciones? X, no una cuadrática, x cuadrada menos 5x más 6, entre 3x cúbica menos 7. Cuando x tiende a números muy grandes, a infinito. ¿Qué sucede? ¿Cómo queda eso? Podríamos probar esto. ¿Cuál será el límite, primero, de la función que está en el numerador? El límite de x cuadrada menos 5x más 6, cuando x tiende a infinito. ¿Qué hacemos? Tabulamos. ¿Bien? x y y. Números muy grandes. 10, 20, 30, 40. ¿Cuánto vale y? Para el primer caso. La función cuadrada, x cuadrada menos 5x más 6 sería 10 al cuadrado menos 5 por 10 más 6. 10 al cuadrado es 100, menos 5 por 10 es 50, más 6, 56. 56. No. ¿Cuánto vale 20? ¿Cuánto vale 20? ¿Cuánto vale 20? Sería el cuadrado de 20, es 200. ¿Cuánto vale 20? ¿Cuánto vale 20? ¿Cuánto vale 30? 700 ¿Dijiste? 56 Todos terminan en 6 por este 6 ¿Por 40? 1.406 1.406 Ok La segunda función es una pública Es el límite Cuando X tiende al infinito De 3X al cubo menos 7 Otra vez tabulamos X y Y Todavía no pinto porque quiero saber Cómo son estos valores Antes de trazar la gráfica En el plano cartesiano 10, 20, 30, 40 ¿Cuánto X vale 10? 3 por 10 al cubo menos 7 10 al cubo es 1000 Por 3 es 3000 Sería 993 ¿Sí? Ok 993 20 20 al cubo Por 3 Menos 7 ¿Cuánto? 3000 Ah, 23000 23,993 ¿93? 993 Tal vez todos terminan en 3 Porque aquí le estamos Rastando 7 30 ¿Cuánto es? Fíjense 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 Lo que sacan El resultado Fíjense Cuando estamos combinando Dos funciones Cuando hicimos el primer ejemplo Que ya está aquí Trazado en verde La adición de funciones Lo que necesitábamos era Que la escala Fuera igual Para las dos funciones Porque están relacionadas En el mismo espacio En el mismo universo Por lo tanto Deben estar a la misma escala ¿Bien? Están recuerden La verde Y la azul 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 Esas por cierto No las graficamos ¿Por qué no las graficamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Por un lado La función La primera función Que daría Esas se podrían Las marcas Aproximadamente aquí Sería 100 400 Ya en el valor de 30 No lo podríamos poner Estaría cuadrillo Pero podríamos poner El primer término De esta función Pero el segundo término De hecho Puedo ir a la traseña 4.5 Por eso A la menos 5 Podría decir Bueno Esto es 100 Aquí es 50 Como por aquí Es 10 El 1 Ya no cabe Y esto es 100.000 veces Más pequeño Que el 1 O sea No lo puedo Trazar ahí Esta tampoco Ni siquiera El primer valor Para X Porque es 5 por 10 A la 9 Tal vez tendría yo Que cambiar La escala ¿Sí? Ya no lo hice Vayamos en genio Entonces ahora Al ejemplo De la función Este Del cociente De esta Del límite Del cociente De dos funciones ¿Cuánto vale Entonces Para el segundo Para el denominador Y Y cuando X vale 30 80.000 80.000 80.000 ¿Qué? 993 993 Todo termina En 993 ¿Y cuando X vale 40? Aquí ya lo agarró 191.000 191.000 993 Ok Tendría que cambiar La escala Tendríamos que cambiar La escala Bueno Aún así ¿Cómo queda esto? Si esto es cierto Entonces El Límite De X cuadrada Menos 5 X Más 6 Lo estoy volviendo a escribir En lugar Solamente Para que se vea La secuencia Del Trasmaniento Entre 3X Cúdica Menos 7 ¿Sería igual a qué? ¿Cuánto vale Cuando X Tiende a infinito ¿Cuánto vale Y? Número muy grande Infinito Entre Infinito Ojo Tal vez Deba Ponerlo mejor Como una Aproximación ¿Por qué? Alguien diría Por eso es que Infinito Entre Infinito Sería 1 Veamos Aquí la relación Cuando X Cuando X Es igual a 40 Sería 191.993 Al revés 1.406 Entre 191.993 Y eso no es 1 Esto Entre esto No es la unidad Entonces no es igual A 1 Aunque tenga Infinito Entre Infinito Tengo que expresarlo De esta manera Es El límite De Estas dos Del cociente De estas dos funciones Cuando X Tiende a un número Muy grande Es La relación Proporcional Entre estos Dos números Muy grandes La relación Proporcional Entre esos Dos números Muy grandes Y eso ¿Cuánto vale? La relación Proporcional Entre esos Dos números Muy grandes No es un Número Específico Por eso Estamos hablando De que se trata De El límite Es un número Indefinido Muy grande ¿Entiendes? Que podría Acercarse A 1 La relación La relación Podría Acercarse A 1 Esto Podría Segundo Ok Entonces La conclusión Es que Al menos Cuando tenemos El límite Del cociente De dos funciones Ojo Cuando el numerador Cuando el orden Del numerador Es menor Que el orden Del denominador Sale esto Pero Pero en una Este es nuestro tercer caso Sería el tercer caso Tres La combinación De límites A través A través A través A través de un cociente Que no es un producto O La relación Mejor que Como cociente Yo le pondría Un cociente Racional O Proporcional Porque es una razón Porque es una proporción Es una razón O proporción Un cociente Es eso La razón La razón O proporción Entre dos Cantidades Puede ser O un número Entero Un número Mayor que uno Un número Entero Mayor que uno De hecho puede ser No un número Entero Puede ser un número No entero Mayor que uno Por ejemplo Si arriba Fuera tres Y abajo Fuera dos No sería Un número Entero Pero sí Sería un número Mayor que uno ¿Qué sucede Como está aquí Si el numerador Es menor Que el denominador Esto en realidad Es No, no es pipí Es Está capato Es un poco Es menor que uno ¿No? Aproximadamente Esto es porque El numerador Es menor Que el denominador ¿Qué sucede? Ya se voy a borrar Esto Porque En un caso Que nos iramos Distrayendo Con estas Gráficas ¿Qué sucede Si ahora es El numerador Mayor que el denominador Y eso lo podemos Encontrar Si la función Del numerador Fuera de un orden Mayor Que la función Del denominador Vamos a poner ahora Otro ejemplo De este lado Donde tengamos Para una función Contracional Para el límite De F de X Entre G de X Cuando X Tiende A un número Muy grande Bueno Un número Cualquier Vamos a decir A Ahora Es que no Tiende a A ¿Bien? Tenemos Puedo repetir Lo que está Ya bien Sería igual Un límite De F de X Entre el límite Cuando X Tiende A Cuando X Tiende a A De G De X Pero Como ejemplo Sería Una función Donde el orden El numerador Es mayor Que el orden Del denominador Menos 2X Más 10 Cuando X Tiende A números Muy grandes Calculemos esto Calculemos Ahora Esto sería igual Al límite Cuando X Tiende A infinito De X Cúbica Más 7 Entre El límite Cuando X Tiende A infinito De X Cuadrada Menos 2X Más 10 Bien Hagamos entonces El límite De X Cúbica Más 7 Cuando X Tiende A infinito X Y 10 20 30 40 Y por otro lado El límite De X X cuadrada Menos 2X Más 10 Cuando X Tiende A Infinito X Y Y 10 20 30 40 Veamos Se repite Alguna de las funciones No Vamos a calcular ¿Cuánto es El valor de Y Cuando X Vale 10 Para X Explica más 7 Sería 1000 Más 7 1007 Cuando X Vale 20 8 7 8 7 Cuando X Vale 30 27 27 27 27 27 7 Cuando X Vale 40 64 64 64 7 7 Lado derecho Más bien Numerador Pero Denominador Numerador Denominador X cuadrada Más 2X Menos 2X Más 10 Cuando X Vale 10 Sería 100 Menos 20 Más 10 ¿Cuánto? 90 100 Menos 20 100 Más 10 90 20 20 al cuadrado Más 2 por 20 370 30 Para X Igual a 30 30 al cuadrado 800 50 40 1,530 1,530 ¿Qué ocurrió en ese año? No sé Ok Podríamos graficar Por ejemplo Intentemos A lo mejor sí Si cambiamos nuestros EFs de De la carreta Porque no engras son los EFs Miren abandonados A ver Es 64,000 64,000 Podríamos decir que sea 10,000 20,000 40,000 50,000 60,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ¿Puede? Sí, yo creo que sí ¿Sí? No ¿Otra vez? ¿Qué sucede? ¿Dónde es? Cuando X vale Para el lado Para el lado Está de acá Cuando X vale 10 Vale Está como por acá O sea O sea La décima parte 1,000 Cuando X vale 20 Es 8,000 Llega por aquí Cuando X vale 30 27,000 Por acá Cuando X vale 40 Ya se salió por allá ¿Cuándo X vale 10? Vale 90 Cuando X vale 300 Pero no por aquí Digo Por acá 850 Apenas levanta por acá Mil y tantos Apenas levanta por acá Pero hay una cierta tendencia ¿Sí? Este es más evidente Que tiende a El límite De X cúbica Más 7 Cuando X tiende a infinito Es infinito El límite De X cuadrada Menos 2X Más 10 Cuando X tiende A infinito También es infinito ¿Qué sucede entonces Con el límite De X cúbica Más 7 Entre Cuando X tiende A infinito Entre el límite Cuando X tiende A infinito De X cuadrada Menos 2X Más 10 Es igual ¿Cómo no es igual? Otra vez El numerador Es mucho más grande Que el denominador 60 veces más grande ¿Bien? Entonces esto tiende A infinito Entre Infinito Donde Esto sería Mayor O aproximadamente Igual Vamos a ver Un último Ejemplo De esto ¿Cómo no es igual? Veamos Otra función Racional El límite Otra función Racional El límite De X Cuántita El límite Cuando X Antes de decir Es verdad De X cúbica Menos 5X Entre 3X A la quinta No, acá A la quinta Al cuadrado Al cuadrado Otra vez Un caso Sin algo Es último Al cuadrado Cuando X Tiende a cero Pero desde la derecha Esto nos simplifica Un poco La graficación Podríamos Podríamos Suponer Que es el límite Cuando X Tiende A cero Desde la derecha De X Cúbica Que necesitamos números Pequeños Pequeños Aquí se podría hacer Cuando tiende a cero ¿Cuánto vale? Cuando es igual a cero Uno Dos Tres Cuatro Veamos Desde la derecha No listo Números negativos De X Veamos para X Cúbica Menos 5X Y luego Para X Y Para 3X Cuadrado Cuando X Es cero Y ¿Cuánto vale? Cero Cuando X Es Uno Para X Cúbica Menos 5X Uno al cubo Menos 5 Por uno Es Menos 5 ¿Si? Corriganme ¿Cuánto vale? Cuando X Es 2 2 al cubo Menos 5 Por 2 Sería 8 Menos 10 Menos 4 ¿Cuánto acá? ¿Puedes decirlo? Corriganme Si es Luis Ok Menos 4 Ah, sí Cierto Es que aquí es 1 Ok ¿Cuánto vale Cuando X Es igual a 2? ¿Cuánto? Menos 2 ¿Cuánto X Es igual a 3? 9 Menos 15 12 12 Bueno Ok 16 ¿Cuánto X Es igual a 4? 4 por 4 16 por 4 Es 44 Ok Vamos a ver el denominador 3X cuadrada ¿Cuánto X es igual a 0? 0 ¿Cuánto X es igual a 1? 3 2 2 2 4 ¿Cuánto X es igual a 2? 2 por 2 4 por 3 12 ¿No? ¿Sí? Ok ¿Cuánto X es igual a 3? 3 por 3 9 por 3 27 27 ¿Cuánto X es igual a 4? 16 por 3 ¿Cuánto? 48 48 48 Ok Grafiquemos Vamos a volver entonces aquí esta gráfica roja ¿Cuánto X es igual a 10? 20 30 No mentira es igual a 1 2 3 1 2 3 4 5 Y es desde la derecha es de la derecha Veamos Cuando X es igual a 4 para la primera Y es igual a 44 48 Podríamos decir esto es 10 20 30 40 50 Cuando X es igual a 4 Y es igual a 44 Cuando X es igual a 3 Y es igual a 12 Cuando X es igual a 2 Y es igual a menos 2 Y sería menos 10 menos 20 menos 30 menos 40 Y es igual a menos 2 Entonces está por favor acá Cuando X es igual a a 1 es igual a menos 4 está como por acá Salud Salud Cuando X es igual a 0 Es 0 ¿Qué forma tiene? De hecho es una pública Tengo Debería tener yo tres puntos donde atraviesa el eje de las X Este es uno Este es otro Pero aquí está el límite ¿Bien? Aquí está el límite Cuando el límite tiende a 0 desde la derecha ¿Cuánto vale Y? Esto sería igual entonces el límite repito vamos a escribirlo porque estamos razonando de X de X púbica menos 5X en cuando X tiende a 0 desde la derecha entre el límite de 3X cuadrada cuando X tiende a 0 desde la derecha sería igual a cuando X tiende a 0 desde la derecha ¿A cuánto tiende el valor de Y? A 0 Y para el denominador vamos a ver es cuando X vale 4 que es 48 está por acá cuando X vale 3 es 27 está por acá cuando Y es 2 es 12 está por acá cuando Y es 1 vale 3 está por acá está por acá ¿A cuánto tiende el valor? pero recuerden que es la tendencia A este el numerador tiende a números negativos ¿sí? se acerca a 0 pero es menor tiende a valores negativos mientras que el denominador tiende a números positivos entonces aquí tendríamos un número negativo tiende a un número positivo y por lo tanto esto no sería 0 entre 0 sino que sería aproximadamente otra vez un por ciento que se acerca a esto no vale eso recuerden hoy estamos hablando de el límite ahora si fuera 0 entre 0 eso se estima como infinito 0 entre 0 0 es infinito ¿bien? pero este 0 ¿de qué lado está? o esta tendencia 0 ¿dónde está? desde la derecha en valores negativos donde Y es menor que 0 ¿bien? entonces esto ¿a qué tendría? a menos infinito a infinito negativo por la relación 0 entre 0 donde Y es negativo para el numerador ok como último ejercicio no lo hagan aquí ahorita esto sí háganlo en casa o en el jardín o en la cafetería ustedes siempre van hagan el ejercicio de una última función de potencia no de potencia no de potencia de una función pero 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 el numerador el numerador el límite el primer valor es una función de condométricos del seno de dos X entre X cuando X tiende a 0 aquí a cuánto equivale el límite y eso lo veremos la próxima clase por hoy terminamos